Es posible construir, que están representados en parte en la pestaña Ver en el centro de control. Activar comandos en la muestra Design Center, ir a la carpeta y seleccionar el dibujo electricalpower.dwg. Ponga el cursor sobre el botón derecho del ratón Archivo para causar el menú desplegable y activar un comando para abrir la ventana de la aplicación. Hay diagramas esquemáticos de bloques para...